Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio Tenemos al entrevistado, nos dice el productor que está al aire, Alejo Fla, director de El Amor y Otras Historias Alejo, ¿estás ahí? Bien, yo te lo hago Alejo Está aquí Alejo, estábamos salvando y no respondíamos, pensamos que te había pasado algo No, no, todavía estoy acá, todavía estoy vivo ¿Sobreviviste al estreno? ¿Te hago un paro? Sobreviví al estreno, aquí estoy, cansado, la verdad fue una semana bastante intensa, pero bien, contento ¿Qué hace el director en la semana del estreno? ¿No se supone que ya hizo todo el laburo? Pero justamente hace que esto que estoy haciendo ahora, varias veces al día, digamos, hablar de la película Con, digamos, radio, prensa escrita, televisión y demás Y a pesar de que yo creía que eso, los actores que siempre se quejaban de que eso era cansador Y yo decía, ah, no me jodas, no sé qué La verdad que te termina cansando, es un placer, obviamente Ah, menos mal, porque ya nos estamos sintiendo ofendidos No, por favor, por favor Y vamos a tener que cortar la conversación en este instante Sí, sin despedirse Bien, Alejo Fla, director de El Amor y otras historias, películas, se estrenó el jueves durante el día de ayer, ¿no? Durante el día de ayer Alejo, nosotros tenemos una sección, una pequeña sección que tal vez ayuda a descontracturar un poco al director Si usted se... Y ver qué esconde su filosofía de vida, casi Esto va a develar su manera de ser Piense que nuestro programa sin subtítulos, donde está este comunicado, no es un programa muy serio Ah, bueno, mejor Bien Ahora, yo soy Matías, acá está Catriel y Lail, nosotros somos los que lo vamos a entrevistar Para que sepa más o menos la voz Perfecto Asocia el nombre Y acá tiene que sentar una posición Sí Nosotros le vamos a plantear una premisa, usted tiene que completar Sí No es muy difícil Nuestra sección se llama ¿Qué piensa de...? Y la primera pregunta es ¿Qué piensa de Axel Canigia y su faceta de cantante? Por ejemplo No sé quién es Axel Canigia, está el jugador Que tuvo hijos O sea, sería, si usted sigue en algo que sería el nieto del viento Porque Canigia era el hijo del viento Claro Y ahora el hijo sería el hijo del hijo del viento, por ende... Pará, pero es el nieto del Canigia No, no, es el hijo del Canigia Ah, bueno, el hijo del Canigia Que era el hijo del viento Está Charlotte Canigia y este es el hermano de Charlotte Canigia Ah, ok La verdad es que si es el hijo del Canigia lo banco, pero no lo conozco Banca, bien ¿Lo contrataría para una película? Entonces, ¿dijo eso? ¿Lo banca? No, lo banco Lo banco espiritualmente, digamos No laboralmente Ok, ok ¿Qué piensa de Mauro Icardi? Mauro Icardi... Hoy con el día de la idea Ah, ya me ubiqué Es un buen futbolista La verdad que lo vi jugar, juega bien Bueno, me vemos que no se está jugando Y con respecto Hoy es el día de la lealtad Mauro Icardi Sí Desarrolla No vendría a ser Digamos, fue más leal a su... A sí mismo que a sus amigos Lo cual, digamos, no es algo demasiado... A su pene, podría decir Exactamente Podríamos decir, fue más leal a su pene Lo cual es algo también que puede suceder Bien, ¿qué piensa el ARSAT Este satélite lanzado durante el día de ayer? Me pregunto qué hay dentro, la verdad, sobre todo Puede haber un mono ¿Qué piensa? ¿Un mono? Sí Bueno, perfecto Podría haber ido una copia de mi película Hubiera sido un placer Que alguna vez la descubra Y la copia preguida hasta ahí no se va a ver No, no, una otra copia, digamos La copia... La copia... Una de las tantas copias Hay 35 copias en los cines Sí La copia 36 podría estar en el satélite Bien, hablando de copia Matías Lertora Dígalo que usted es el malo No, no, primero que quiero hacer una pregunta Ah, dígalo Primero que ir a la película Y... ¿Me van a poner a hablar con el malo? No, no, no Él es el malo, sí Yo soy el malo, pero va a ver que no soy tan malo Es nazi ¿Hay un poli bueno, un poli malo? Exactamente Y la chica Y la chica, claro Y la chica que viene acá Dale No, ¿cómo decidiste? Porque vos venías de escribir guión, ¿no? Más de sentarte atrás de la cámara Sí Nada ¿Cómo decidiste encarar el guión y sentarte vos a dirigir? ¿Ya lo planeaste de que lo escribiste o fue saliendo? Sí, no La verdad que este guión lo escribí y dije Este es para mí No se lo quería dar a nadie, digamos Claro Quería hacerlo jugando a vos Era para mí, exactamente No fue algo tan meditado Simplemente lo empecé a escribir Y cuando vi para dónde iba Dije, bueno, este es para mí Y listo O sea, salió así Bastante natural ¿Tuvo algún director que dijo Bueno, me lo das a mí? ¿O pensó algún director en algún momento para consultar? ¿Consultó algún director o se mandó así? No, siempre, digamos O sea, no consulté a directores Tengo amigos guionistas con los que nos leemos Y nos insultamos mutuamente, digamos Pero sin ninguna piedad Así que, digamos Lo que sí pasó fue eso Digamos, que leímos De la misma forma que Yo leo guiones de otros amigos De algún amigo de yo Y comentamos cosas y demás Y después estuve en un Hay unas cosas Que se llaman clínicas de guiones Todo lo que tiene que ver con guiones Siempre tiene nombre de enfermedad, ¿no? Clínicas de guiones Script doctor Tratamiento No sé por qué Una clínica de guiones Es como una especie de clase de guión No, en realidad esto lo que era Es que estaba, por ejemplo El guionista de Drácula De Coppola Se suele hacer en música también Clínicas de guitarra O sea, alguien que se sienta y habla Y uno escucha Claro, no En este caso lo que era Era, digamos Había como guionistas así Estrella Digamos, estaba el guionista De Drácula De Coppola Y algunos más así Como americanos muy top El de R-Way también, ¿no? ¿Eh? El de la película de R-Way No lo sé Ah, de R-Way seguro Sí No, mirá Lo que pasa es que Me voy a quedar afuera De un montón de chistes Porque hace 13 años Que vivo en España Entonces Voy a ser tipo En esos chistes Con la cultura popular O sea, voy a empezar A tirar españoles Y lo voy a dejar afuera Porque, digamos Me voy a quedar muy afuera Porque, eso Me pierdo de un montón Si van a los 90 Que capaz ni habían nacido No, no Somos de los 90 Ah, sí Somos niños de los 90 Somos del Menemato O sea, ¿nacieron en los 90? En el 89, sí Ay, qué insulto O sea, esto es realmente insultante Bueno No, no nos estamos Tampoco para tanto Yo sé No nos estamos ahogando En el éxito en este momento Está bien Pero bueno, continúe, perdón No, no sé en qué estaba Bueno eso Que este guión Lo escribí para mí Y salió así Digamos Fue natural Bien, ¿y pensó un poco En las actrices Que le tocó? Actores, actrices Sí, la verdad es que Muchos los pensé Mientras Cuando terminé el guión Yo nunca escribo Pensando en actores Porque si no Después te deprimís O sea, vos escribís Pensando en Brad Pitt Viste Y después No puede Y te dicen Bueno, pero este es rubio También Y está bien Entonces, digamos Intento no escribir Con actores en la cabeza Pero sí que una vez Que lo tenía terminado Y más o menos Sabía cuál Cuál iba a ser El esquema De la película Y sí Empecé a pensar Y bueno Por suerte La verdad que El elenco está buenísimo Está bueno Ernesto Alterio Luis Luque Julieta Cardinali Mónica Antonopoulos María Alche Y después Varios actores españoles Que también son muy buenos Que de golpe acá No son tan conocidos Pero que Que vale mucho La pena conocer Estamos con Alejo Flá Director del amor Y otras historias Es fanático De las comedias románticas ¿No lo ves? Sí Digamos Es uno de los tantos géneros Me gusta mucho el cine Digamos Soy bastante promiscuo En eso Y me gustan mucho Muchos tipos de películas Digamos Esta vez me salió Una comedia romántica Este No es que solamente Consumo comedias románticas Pero hay muchas comedias románticas Que me gustan mucho Digamos ¿Como cuáles? Por ejemplo Nombre Una Alguna que Le haya parecido La mejor tal vez O de sus preferidas Dos o tres Hay una que me gusta mucho Y que de alguna forma Lejana Tiene que ver con esta película Que es Los viajes de Sullivan De Preston Sturge Que es una peli Creo del 40 Por ahí Que es sobre un guionista Justamente Sí Y que es Digamos Él quiere hacer Una película más social Y un poco se debate Entre Si hacer cine Entretenimiento Y cine social Con Es una película Que yo le tengo mucho cariño Y son esas películas Que uno ve en la adolescencia Y que La necesita Volver a ver cada tanto Y de hecho Había filmado Una escena Que Ernesto Alterio Miraba esa película Y por cuestiones De dinero No pudimos No pudimos pagar los derechos Y tuve que sacar la escena O sea Solo por Filmar Una escena Donde estaba La película Atrás Tiene que pagar Los derechos de la película Claro Claro Es decir Porque todavía No está en dominio público Yo pensaba que sí Pero no Digamos Si vos usás una canción O una fotografía O una película Digamos Eso tiene derecho de autor Que para mí es muy discutible Porque yo defiendo Los derechos de autor Y demás Pero para mí eso es Derecho de cita Y no de autor Es decir Yo estoy citando una obra Y lo dejarían Pero bueno No fue el caso Así que bueno Quedará en el inconsciente Digamos Acá Tenemos una crítica Es la parte mala De la entrevista Sí Así que Sentate si querés Una crítica De cines argentinos Que Le leo El primer párrafo Que dice Rob Reiner Está en todo su derecho De demandar a los productores Y a todo el equipo creativo De esta película Porque Escucha bien lo que dice Es un robo a mano armada De cuando Harry conoció A Sally O si lo miramos Con buen ojo Y sin malas intenciones Un homenaje enorme Ustedes la vieron La película Él Y él está ahí presente No No Si estuviésemos presente Acá Seríamos Claro No Yo creo Que digo Me parece que No tiene la escena Del orgasmo Así que No Digamos La verdad es que No recuerdo Que haya un guionista En cuando Harry Conocía a Sally Y demás Me parece que Que Digamos ¿Sabe Perdón ¿Sabe quién escribió la crítica? No No sé ¿Pero la había leído? No 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 las leí Las críticas Ah bien Pero por No leí ninguna La verdad es que Como que hace tiempo Desde que soy guionista Hay como de uno o dos críticos Que un poco leí Desde mi adolescencia ¿No? Y que Les tengo como Cierta confianza Porque fui a ver películas Que ellos habían criticado Y demás Y demás Pero justo No O no vieron esta película O no les interesó Pero no salieron Por lo que pregunté No salieron críticas de ellos Eh No Yo qué sé Me parece que también En la crítica Está bien provocar Digamos Y tirar alguna Alguna butad Digamos Cada tanto para Claro Es un poco de un título Está bien Claro Sí Para que te lean Y demás O sea A mí me parece bien Y lógico No estoy de acuerdo Pero yo qué sé Tampoco Me parece Mi trabajo Es ponerme A criticar Al crítico O sea El trabajo del crítico Es criticar mi película Y mi trabajo Es hacer películas Bien El amor y otras historias En qué salas está Más o menos Salas Está en 35 salas Tenés tiempo Te las nombro todas Pueden nombrar un par Puedo nombrar las de Capital Por ejemplo Vamos Perfecto Que son el Cinemark Palermo El Cinemark Puerto Madero Hoyt Sabasto Vidas Recoleta Vidas Caballito Atlas Patio Bullrich Showcase Belgrano Belgrano Multiplex Cinema City General Paz Gaumont Y Artes Cinema Bien Perfecto ¿Está bien? Sí Está perfecto Se van a llenar las salas ¿No? Después de esto Ojalá Ojalá que se nos llene la sala Y la gente que escucha el programa Lo pueden ir a ver a Gaumont Que es un precio Precio popular 8 pesos sigue estando Y vayan a verla este fin de semana Nosotros te agradecemos Alejo Y esperemos Ahora vas a entrar a ver Tu propia película ¿No? Sí, sí, sí Quedé con unos amigos Ahora acá Por suerte Está a tres cuadras de casa Así que Que llego perfecto ¿Y no te van a putear tus amigos Si dicen No me gusta la película? A veces te pegan Y bueno Pero para eso son los amigos Esas críticas Sí que son Están buenas Las de los amigos Y las familias Está todo bien Bien Perfecto Muchas gracias Alejo Gracias amigos Chau chau Sin subtítulos Tercera temporada En Etapa de Desarrollo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!